VENESUELA Estrella del barrio. Estrella del barrio, luego vimos que estaba el comienzo de gaita en Aruba. Estaba que tenía aguinaldo y otras cosas, pero el comienzo de gaita en Aruba es el comienzo de gaita en Aruba. Estrella del barrio, con la familia Scott-Borch-Angelec. Parte de la historia está con Xondó, que en paz descanse, hay hombres que van a buscar promesas de instrumentos. En ese grupo comenzaron a su casa, con su hijo, con nuestra familia, con Lucio, Jaime también, que en paz descanse, Carlos Scott-Borch. Todas las familias estaban en gaita en Aruba. En el año 1962-1963, era la primera generación de estrés del barrio. De dos generaciones de estrés del barrio, los primeros pasaron en casa. Carlos Scott-Borch quedó. Sí, en Aruba. Sí, en Aruba y Aruba. Y ahora ya había mi hermano Humber, Hilda Canta. Mi hermano Humber, Marco, también, en la cuarta. Mejía, también había en Ribatambú. Lucio, Abad también, en Trentetempe y en Ribafurujo. Entonces, nos hemos elegido en tres generaciones de ahora. La primera generación de las helpstratas, de dos, como era más grande. Y nosotros también tenemos en tres generaciones de año 1972-1973. Y ahora nos ha tomado el grupo unos meses antes. Y ahora nos ha bajado el profesional. Los Cardenales del Éxito también en Aruba y en Maracaibo. Pero el grupo que había en Maracaibo estaba en el top de estrés del barrio. Estaba hasta un grupo sin refinar. Estaba hasta por a tocar mano a mano con un grupo no profesional de guía. ¿Vale? Y la petición de estar en el rancho para la forma. Estrés del barrio era un trabajo grande. Pero estaba hasta... Claro, nos tuvimos esperanzas que tuvimos otro tocador en Estrés del barrio. Estaba hasta el artículo, y yo también de John Dómez, y George y Arezón. Estaba cuando estaba a inventar este barrio. El nombre del barrio fue que también se había fallecido. Normalmente, Orlando Álvarez fue que había fallecido. El que había fallecido. El que había fallecido en Gabriel Flores. Sin embargo, hay una lista larga de musicas que se van a pasar. Pero ahora, a partir de los grupos, no se estos están diferentes tocadores de tres generaciones, sino cuatro. Bien, a partir de tres generaciones, aquí tenemos Amí a Titi Holzman y el Rino. está de tres generación, entonces el año ya está de cuatro generación y Van Cleef también viene ya después. De fundulando. De fundulando está metido, está ahí dentro de tres generación. Entonces después viene de cuatro generación ahí en el estrés del barrio, pero en el nombre cambia las estrellas de la gaita. Entonces ya viene pillando ahí abajo, otro con eléctrico ahí. Entonces la idea de la estrellas del barrio estaba tanto con la gaita tradicional. Entonces por seis horas no va a cambiar la vida más eléctronico. El día está en el año 29, en el 58, el grupo Atlanta, donde mi hermano George, Sportball. Entonces nos salió al tren alí para guau chiquito, la plaza, que hay bien de fruta. Una noche sobre el tren, entonces nos envió una estrella grande cae, trae cae, estrella grande cae, entonces nos espanta, nos ocurre ver cae. Entonces mi hermano grande dijo a mi mamá que nos ponemos el nombre estrella del barrio para el grupo, cuando nos cambia el nombre de Cardinales, ponemos estrella del barrio, entonces no es el nombre. Mi mamá está viviendo en la Westra 33, mi mamá está viviendo en la casa de mi abuela, y ahí está caminando con estrella del barrio a Bira Moderno, después de los tradicionales. Ahí nos empezamos a viajar con el primo Xongkai que arriba abajo, con el Ferry, el almirante Luis Brion, a Drentaruba para viajar. Ahora el Ferry llega, cuando nos atendimos los sonidos, cuando nos bajamos, 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 cuando nos bajamos. Pero cuando nos bajamos, cuando nos bajamos, cuando nos bajamos, cuando nos bajamos. Así es muy bueno. En el año 74 o 75, sí. En el tiempo cuando nos bajamos, tenemos otros cantantes en la Antropa, donde nos bajamos, tenemos Chucho Rojas, tenemos Junis de Freitas, tenemos Etuin Abad, los otros cantantes están en el barrio. Ya esperamos que llegue, esperamos que llegue a 20 años, así que se crece, crece, crece. Nosotros tenemos un grupo pequeño que se llama los mismos. Amirino, Nopizijam, Lando. Entonces todos tenemos un grupo para nosotros, que se llama Estrella del Barrio. Entonces se cae aquí de arriba al norte, nosotros tenemos un solo grupo. Este grupo nos unimos, entonces tenemos Estrella del Barrio de nuestra época. Tres, y tres generaciones. Sonido. Cuando nos vamos a empezar a decir algo como ningún grupo estadounidense, yo tengo más dinero que no se acompañó en este caso, entonces me daba así que yo no. Y a veces me daba así como más grandes. Entonces yo fui a las dudas y yo no, y yo me daba antes de decir algo mal a la escuela, y no me conocía siempre como una escuela, así que yo me daba a la escuela. Entonces, la manera de que la cultura nos explica es que nos estábamos cerca de WAF, la influencia de la radio, la influencia de los barcos y frutas, la cultura icónica. La cultura de nosotros está penetrada en nosotros, así es nuestra forma como grupo. Si, nos estábamos hablando de que nos gusta escuchar la radio. El tiempo no tiene FM o AM. Entonces, la gente va a escuchar la radio en una emisora internacional. La gente va a escuchar la radio. La gente va a escuchar la radio y la gente va a escuchar la gente. Entonces, nosotros tenemos un grupo de socotoro. Entonces, no tenemos un grupo en el rancho. Entonces, en Choncaya viene con la idea de crecer un asunto. Entonces, nos vamos a seleccionar. Entonces, eso nunca gusta. Porque queda, queda. Y te sabes que eso nunca queda. Pero, a manera de haber nunca dejado la vida en mi casa. Esa es como el rancho aquí, porque no tenemos aquí. No tenemos aquí, ni dejas recordando. Iban recordando todo el tiempo de desего. No tenemos ahí. Un grupo que nos ayudó a poco. Los padres quieren ponerse a la gente del depuño. Se están haciendo ahí. Las defensas están estando en la televisión. Se están ayudando a poco. Se están conmigo, no tienen confinamiento o nada. Los niños van a buscar un uniforme. Los niños van a buscar otro uniforme. Se están ayudando, nos ayudan a poco. Y tenían la gente que nos contactó con ellos. La gente se está conversando con ellos que estamos hablando. Nosotros hemos estado 20 o 30 años hacércitos. Pero no puedo, por el motivo de que el tiempo no empezó a tener un instrumento en abril y no empezó a tener un instrumento. Porque ahora, cuando llegue a dezembro, hay otra ropa limpia, ropa rafina. Pero ahora, cuando llegue a Maracaibo, hay otra ropa limpia en Maracucho, pero no se profundizó en esto. Ahora, de cuatro generaciones, hay otra ropa limpia. Automáticamente, hay una mujer de Buruco, María Nelson, Matos y Jeffrey. Pero nos tiene ahora aquí un tono, un de cinco generaciones, hasta que iba a Buruco aquí, Maracucho. Que están más jóvenes tres en el barrio. Vamos a ver un poco. Vamos a ver el tiempo, no, vamos a ver el tiempo. Si nos ha casado en el barrio, no, no, no. O sea, no, 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 no. el toro, el rancho, los compañeros que tienen los gaitos tradicionales. En este momento hay dos cosas que no se pierden, porque piensan que no se pierden. Pero a mí, de parte del grupo, me quiero felicitar este gaito en el rancho, porque me quieren hacer una cosa tremenda. Esta es muy buena, porque en verdad, no se pierden. Esta es muy buena para salvarse. Y piensan o no, esta es una parte clave de nuevo, y esta es una parte clave de nuevo. ¡Gracias! Estoy muy contento de ir a mi amigo. Gracias, gracias. ¡Gracias!